Alma de Cristo, santificame, cuerpo de Cristo, salvame, sangre de Cristo, enviálame, agua del costado de Cristo, lavame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, glória a Él, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparten de ti, del enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti, para con tus sardos de alabe, por los siglos de los siglos, amén.